La consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora, Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días a todo el auditorio. Gracias, bienvenida. ¿Cómo ve esto que está ocurriendo? Pues es un tema bastante delicado, es un tema delicado puesto que como se ha vertido ya en medios nacionales y también por parte de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues es un retroceso a la democracia y así es como se ha estado planteando el caso de Baja California, donde hace 30 años fue el ejemplo en cuestión de la transición que hubo de un gobierno de un partido hegemónico a otro. Después del PRI se quedó el PAN y se mantuvo 30 años. Y estos 30 años se mantuvo la acción nacional, pero ahora pues es el contraejemplo, ¿no? Como se ha mencionado también, puesto que el caso de esto es, ya existieron durante el proceso electoral precedentes criterios por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las dos resoluciones que emitió en este sentido, donde en primera fue una impugnación por parte del diputado que presentó la iniciativa y posteriormente por parte del mismo candidato a la gubernatura, donde se estableció que no podía ser por los cinco años que se estaban planteando, ya que esta reforma debió haberse planteado con anterioridad al proceso electoral. Esto es un tema también que está atentando contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 105, que establece que cualquier reforma electoral que tenga que llevarse a cabo, o mejor dicho, promulgarse las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral, y cualquier modificación sustancial, fundamental, deberá hacerse, no podrá llevarse a cabo durante este periodo. Entonces, esto... No es un asunto que solamente compete a las leyes de Baja California, si no estamos hablando de que sí tiene injerencia también con las leyes, con la nacional. Sí, claro, la Constitución establece que no puede haber modificaciones sustanciales fundamentales durante un proceso electoral... ¿En los estados? En los estados, sí. Entonces, ellos pues están llevando a cabo... Esta iniciativa ya había sido puesta a consideración del Congreso de Baja California y fue votada en contra durante el mismo proceso electoral, y nuevamente la someten a votación y pues es que es procedente, ¿no? Con los 21 votos a favor y un voto en contra de los asistentes. Ahora, sí se puede llamar de someter a votación, porque esto se hace sin realmente una consulta, sin que sea la gente la que lo pide, sino que es una noche antes de pronto aquello se aprueba y al día siguiente ya tienen la ley modificada. Fue algo muy, muy peculiar, puesto que también evitan, obvian todo el procedimiento que debe de pasar por una iniciativa. ¿Qué debió hacer cuál el procedimiento? Que debió haber pasado por comisiones para poder ser sujeta a... Como toda iniciativa que entra al Congreso. Claro, entonces aquí ellos, por la extrema urgencia, dicen, del caso que pone en riesgo los servicios públicos del Estado, el bienestar de las y los ciudadanos, entonces esa fue la exposición de motivos para obviar el procedimiento. Ahora ellos, sin este procedimiento, pues ponen a consideración del pleno. Se hace una votación también, bueno, con base a su ley orgánica, donde sí puede ser mediante una ánfora, y fue una especie de voto secreto, ¿no? Al final del día, pues eran 22 diputados los que estaban presentes, de los 25, donde uno ya había manifestado su voto en contra, que era de Acción Nacional, y el resto, los 21, pues votaron a favor de esta. Cuando dice Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora, que se obvió el procedimiento, ¿es válido? ¿Se toma como válido si esta iniciativa y esta aprobación no llevó el procedimiento adecuado? Bueno, esto lo deberá determinar la Suprema Corte de Justicia en caso de que se presente la acción de... ¿Pero de entrada? Bueno, de entrada parecería, pero ellos, el argumento que dan, pues, para ellos, para quienes votaron a favor de que se obviara el procedimiento, pues era válido, ¿no? Entonces, este, o sea, los 21 diputados que votaron a favor de que se obviara este procedimiento, este, pues lo consideraron válido, ¿no? El tema que decían que se calificaba como urgente y de obvia resolución, ya que se debía continuar con el periodo de gubernatura que se encontraba actualmente en la Constitución y que generaría la afectación al erario público del Estado. Esos fueron algunos de los argumentos que planteó el diputado cuando presentó la solicitud de obviar este procedimiento y posteriormente ya la iniciativa, ¿no?, de la reforma a este decreto que preveía que solamente era por dos años. La cuestión está que desde el 2014 esta regla estaba escrita, o sea, en el 2014, pues, no hubo inconformidad ante esto. El proceso electoral dio inicio el 8 de septiembre y la regla estaba escrita. Es hasta cuando se emite la convocatoria que existen las impugnaciones, ¿no? Más aún, y una cuestión muy peculiar también, que la convocatoria no fue impugnada por el candidato que posteriormente lo impugnó. El acto que impugnó el candidato fue su propio registro, o sea, cuando se registró y que se le dio su, se le concedió el registro para ser candidato a la gubernatura por un periodo de dos años, es ahí cuando se inconforma y este es el procedimiento que se fue hasta la Sala Superior del Tribunal y ahí es donde ya ellos, pues, por unanimidad de votos de todos los magistrados de la Sala Superior, deciden que, pues, esto no podía ser, pues, estaba, era durante el proceso electoral y debe haber sido previo, ¿no? Esto está atentando contra el principio de certeza y, pues, sin duda alguna vulnera ahora el acto que estamos viendo vulnera la voluntad de las y los ciudadanos de Baja California que votaron por un gobernador por dos años. Por dos años, sí, y que él de entrada sabía, vas a trabajar por dos años, no vas a trabajar en un proyecto por cinco años, pero ya una vez que llega y pasa esto, pues, está marcando un precedente o se marcaría un precedente también en caso de que sí se mantuviera por otros tres años más. Entonces, ¿las vías jurídicas serían cuáles aquí? Aquí la vía jurídica que tendrían que emprender es una acción de inconstitucionalidad, la cual puede ser solicitada por el 33% del Congreso que creo que… Creo que no va a ser el Congreso. Creo que no sucedería en este caso. ¿Podrían ser los partidos políticos o el presidente de la República a través de la consejería jurídica o pudiera ser también…? Bueno, también descartamos al presidente de la República porque él dijo que no se va a meter ahí ni va a opinar. Sí, o podría ser… ¿Entonces qué otras opciones nos quedan? Partidos políticos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por estar atentando contra los derechos humanos de las y las ciudadanas de votar y ser votados. ¿Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos en automático puede meterse ahí o tiene que ir alguien ante la Comisión de Derechos Humanos? No, ellos de parte pueden hacer la solicitud. Está también ya en medios nacionales, que son los partidos políticos quienes están preparando esta acción de inconstitucionalidad. Tienen 10 días para hacerlo. Una vez que se publica, hay un antecedente ahí también de que el gobernador actual se va a negar a la publicación. Ahí tendríamos que ver cuál va a ser el medio para que se publique esta iniciativa una vez que ya fue aprobada por tres de los cabildos de los ayuntamientos en Baja California, de los cinco, ¿no? ¿Y los propios ciudadanos también tienen esa opción? No, solamente son las cinco que establece la Constitución. En el mismo artículo 105 se establecen estas cinco figuras que pueden presentar la acción de inconstitucionalidad. La posibilidad de que desapareciera el Congreso no es tal. La desaparición... El Congreso, de hecho, ellos están, los diputados, las y los diputados que están actualmente en esta legislatura, pues van a dejar el cargo el último día de este mes, o sea, en la próxima legislatura entre el primero de agosto. De hecho, el diputado que votó en contra sobre esta iniciativa, él manifestaba el hecho de que por qué lo hacían con esta premura, que dejaran que esto fuera revisado por la siguiente legislatura, la cual todavía iba a tener oportunidad de hacer esta revisión acorde y con los tiempos necesarios, que de todas maneras no hubiera sido factible por la cuestión de la Constitución, pero el actual gobernador electo entra en funciones hasta el primero de noviembre, entonces sí había mayor tiempo, ¿no? No con esta celeridad con la que se hizo, que de todas maneras pues el resultado debió haber sido que se mantuviera el periodo por dos años. ¿Cuándo el gobernador electo entraría en funciones? ¿En noviembre? El primero de noviembre. ¿Y el Congreso este...? Entra el primero de agosto. Es decir, ¿eso se tiene que resolver antes de que salga este Congreso o una vez que llegara el otro puede seguir manejando? Sí, es que esto lo va a revisar, o sea, si se presenta la acción de inconstitucionalidad, pues ya la Suprema Corte lo determinará y pues obligará a que se revoque esta reforma que se hizo al decreto 102. ¿Eso tiene que ser antes de que él asuma la gobernatura o cuando asuma la gobernatura se puede seguir discutiendo el caso? Yo creo que se puede seguir discutiendo el caso mientras no pasen los dos años, ¿no?, que son los que debería estar en el cargo. Es decir, ¿hay tiempo todavía en un momento dado? Sí, hay tiempo para que se resuelva. Para que lo que aprobaron estos diputados, los otros lo quitaran. Sí, ajá, sí, se va a revocar y simplemente queda sin efectos lo que se hizo. Yo sí me gustaría dejar la motivación de todo esto que sucede de ajustar los tiempos de los gobernadores, porque aquí hay un caso también específico, ¿no? Los ayuntamientos que fueron electos este pasado 6 de junio, mentira, ¿no?, ¿cuándo fue? El 8 de junio, ¿no?, en Baja California. Los ayuntamientos y los diputados que van a entrar, ellos sí van a estar por dos años. O sea, ellos sí se van a someter a los dos años para poder llegar a las elecciones concurrentes con las nacionales, ¿no?, que es lo que se ha estado buscando en otros estados. Para empatarla. Para empatarlos. Baja California no es el único estado que ha tenido ya el precedente con respecto a los dos años. Hay otros dos casos, que es como el de Veracruz y Puebla, que ya han tenido gobernadores por dos años. Y también decir que ya hay un precedente de otros estados, como es el caso de Michoacán, Chiapas y Oaxaca, donde se intentó, mejor dicho, se reformó para que se ampliaran los plazos tanto de las diputaciones y ayuntamientos. Y otras cosas ahí con el tema de las gubernaturas. Pero la Suprema Corte de Justicia en el 2006 ya determinó, y por unanimidad de votos, que esto no puede hacerse, porque atenta contra el principio de no reelección, contra el principio del derecho de las y los ciudadanos de votar y ser votados, con la renovación periódica de los cargos. Entonces, este precedente ya se llevó a cabo, ya se tiene un precedente en la Suprema Corte, fue en el 2006, actualmente ya no está ninguno de esos magistrados que por unanimidad votaron en aquel entonces, pero ya existe un precedente de este intento, por ampliar los periodos de encargo de los presidentes o los diputados. Al gobernador electo, el congreso actual en Baja California vota a favor para que se pueda quedar por tres años más, un congreso conformado, en este caso fueron los propios panistas los que votaron por él, que esa ha sido la crítica también, y viene un nuevo congreso, nos decías que es de un partido, en este caso mayoritario también, en este caso será Morena quien lleve en el congreso la mayor parte. No tengo el dato exactamente de cómo. Si nos lo recuerdas, por favor, Tirso, cómo se ha conformado el congreso, el próximo congreso, los próximos diputados que estarán en Baja California. Sí. Sí. Y actualmente... Sí, porque recordemos, sí, se había llevado carro completo, es decir, estaría, ni modo que no esté a favor del, al menos que pasar otra cosa hasta eso, no puedo asegurar nada, a favor, pues es lo que pudiera pensarse, que si son del partido de Morena, el próximo congreso, y llegando un gobernador que es de Morena, pudiera tener el apoyo por parte del congreso. Sí, 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 de hecho también existe el apoyo ya por parte de la dirigente nacional de este partido. Además, trae el apoyo de Yacol. Sí, pero también, bueno, y nada más para hacer una precisión, con la actual conformación del congreso de Baja California, si bien es cierto había diputados de Acción Nacional, diputados de Morena, también había diputados de otros partidos, como el PRI, de hecho hay ya procedimientos por parte de estos partidos que te comento, para expulsar a estos diputados y diputadas, desconociéndolos, dentro de sus partidos políticos, o sea, sí fueron algunos partidos políticos, no exclusivamente de Morena y de Acción Nacional, porque, y digo, la conformación ahí está, creo que también hay un partido local, lo que sí es que hubo tres ausencias, entonces sí es importante aclarar que pues eran de todos los partidos. Ahora, desconocerlos, sus propios partidos a ellos por la votación, lo que no significa, lo que no significa que dejarían de ser diputados. No, pues ya van a terminar su encargo de hecho. Sí, es nada más, los desconozco como integrantes del partido. Sí, y expulsión, ¿no? Y expulsión de, sí, también expulsión. Me, me dicen los datos, son, ¿cómo está integrado el partido? Digo, el gobierno, 25 diputados en Baja California, de los cuales la coalición Juntos Haremos Historia, ganó 18 entre Morena, PT, Verde, y un partido local que se llama Transformemos. El resto de los siete diputados están dos PAN, dos PRD, uno de Movimiento Ciudadano, uno PRI, y uno del partido, me decías de Baja California, un partido local. Me está diciendo todo aquí por el audífono, lo digo como, así como me lo está diciendo el productor, gracias, Tirso. Entonces, estábamos en que, lo que seguiría entonces es esperar si alguien va a, 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 por una acción de anticonstitucionalidad. Sí, primeramente, pues, a que se, esperaríamos a que se publique esta, esta reforma, y, y, y a que los partidos, políticos que, que ya lo, que ya lo manifestaron, presenten esta acción de inconstitucionalidad. Antes no se somete, no se mete esta acción, una, sino hasta que se publique. Sí, una vez que está publicado, así es el, así es el procedimiento, entonces esperaremos a ver qué resuelve la, la Suprema Corte de Justicia, y pues sí estaremos muy atentos, ¿no? ante este precedente, porque, porque sí, este, y también se ha comentado, pues sería un, 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 un precedente que, que abre la puerta a, a muchas otras opciones, no solamente en Baja California, sino en otros estados, en, en permitir que se, que se acorten, o se amplíen, los, los periodos para, para gobernar, ¿no? Entonces, este, es un tema delicado, pudiera pasar a nivel local, pudiera pasar a nivel nacional, entonces sí es algo que, que debemos de, de cuidar, y pues porque está establecido en nuestra, en nuestra Constitución. Además que fue un, un gobernador electo, en un proceso, en un proceso, en un acto democrático, que, que son unos, unos cuantos, de una forma, que no es, por la vía, con, conducente, en este caso, deciden, de pronto, darle más años, en el, alargar su gobierno. Claro, o sea, el, el, aquí el Poder Legislativo, pues no puede venir a, a, a revertir, lo que la ciudadanía, este, manifestó, en las, en las urnas. Pues muchísimas gracias.